Noche vieja de horror en Estrasburgo, donde una ola de violencia acabó con 87 coches calcinados justo antes de que acabara el año. La ciudad francesa fue escenario también de enfrentamientos entre policía y manifestantes, que clamaban contra el actual toque de queda y otras restricciones como el uso de fuegos artificiales. La noche se saldó con más de una veintena de detenidos.